Un claustro generado Bajo tu augusto techo Sin multar Sin pena de libertad Pensó Los héroes de la patria Crecieron a corrido Y vida interminable Que da la religión Los íntimos guerreros En rápidos corceles Porque en verdad Tus gloriosos Volaron a la luz Sacaron de tus alas Valor y peito mal Y el mar y peo de Martín Para saber morir O claustro venerano Bajo tu augusto techo Si su cultura Se impera La libertad Pensó Los héroes De la patria Crecieron a corrido Y vida interminable Te da la religión Crecieron a corrido Gracias por ver el video.